¿Qué es el día de la marmota? Se observa el comportamiento de este animal cuando sale a hibernar el 2 de febrero y, según lo que haga este animal, se produce si el invierno va a durar 4 o 5 semanas. Esta tradición, como saben también algunos de ustedes, los que sean cinéfilos, fue trasladada a una película que en nuestro país se tituló Atrapados en el tiempo, que creo que interpretaba a Mill Murray. Y, como saben también ustedes, al día de la marmota se le define como esa sensación en la cual los días se repiten todos con el mismo contenido, sin solución de continuidad. Con el tema que nos ocupa hoy, el de la planta judicial, nos sucede un poco lo mismo. Llevamos años y años hablando del tema, siendo conscientes de que sirve muy poco. Pues, primero, ni hay voluntad política de momento para someterse al cambio, ni tampoco, y me incluyo, por supuesto, a los procuradores, nadie está dispuesto a renunciar a nada, aún sabiendo que con pequeñas renuncias se podría obtener una mejor justicia y se podría cambiar el modelo que tenemos actualmente. Curiosamente, lo ha dicho creo que Luis Rodríguez, la primera persona que ha tenido la palabra hoy, que tenemos el mismo número de partidos judiciales que tenemos en el que teníamos en el año 1870. Yo creo que ante este panorama, la primera pregunta que debemos hacernos todos, antes de hablar de modelos, es preguntarnos si estamos satisfechos con el actual modelo de justicia que tenemos. Einstein, que no hablaba de justicia, pero sí que tenía algunas frases, yo creo que nos ayudan mucho, decía que un hombre feliz está demasiado satisfecho con el presente como para obsesionarse con el futuro. Yo insisto en la pregunta, ¿estamos nosotros satisfechos con la justicia que tenemos actualmente? Yo creo que ninguno de los aquí presentes, siendo mínimamente realistas, nos podría decir, sin querer caer en el conformismo, que nuestro sistema judicial, nuestra admisión de justicia funciona adecuadamente. Y fíjense que les digo adecuadamente, para no hablar del funcionamiento pésimo al que aludió el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General Perjudicial hace escasamente un año en su intervención ante el Congreso de los Diputados. Si no funciona adecuadamente, convendrán conmigo que hemos de tomar medidas, pero medidas que sean realmente efectivas, medidas que no se improvisen, medidas que cuenten con el adecuado respaldo económico para poder ser implementadas con éxito y que no nazcan muertas como muchas de las reformas que se hacen en nuestro país en materia de justicia. Antes de hablarles del planta judicial, déjenme describirles un poco para saber al camino que deberíamos llegar, bajo mi modesto punto de vista, el actual estado de la justicia. Yo creo que serían muy pocos los operadores jurídicos a los que se consultase y que pudiesen decir en el momento actual que nuestra organización de justicia es una organización de justicia eficaz en un país que pretende ser moderno en el siglo XXI. No voy a entrar en estadísticas que, como saben ustedes, son muy frías, pero también son muy concluyentes a la vez y, además, según como se expliquen, a veces no son muy bien interpretadas o crean algunos malentendidos, pero está claro que, en la mayoría de los casos, los tiempos de respuesta actuales en nuestros órganos judiciales son cuanto menos mejorables. La atención a los ciudadanos y a los profesionales tampoco es lo mejor y lo más importante. La necesaria coordinación entre las distintas administraciones públicas deja bastante que desear. Yo, sinceramente, creo, y ya se ha dicho ya por alguno de los ponentes, que la apuesta por el sistema de órganos unipersonales se ha demostrado totalmente ineficaz y, a día de hoy, está totalmente superada. Se tramitan los procedimientos de forma que todos conocemos como pequeños reinos de taifas, con la diferencia que, actualmente, en estos reinos, en vez de tener un rey, a veces tenemos dos. Es el orden que hablaba antes Luis Rodríguez. El funcionamiento de cada órgano judicial depende, en muchas ocasiones, de la responsabilidad profesional de cada uno de los integrantes, habiendo injustificables diferencias de tramitación de los mismos procesos, incluso entre órganos judiciales del mismo partido judicial. La situación, a veces, es que tenemos un juzgado que tramita perfectamente al día, los funcionarios hacen un esfuerzo tremendo, y el juzgado de al lado, sin saber motivos aparentes, es un auténtico desastre. Tu suerte, muchas veces, va a depender de lo que diga un programa informático cuando reparta tu demanda y te la reparta al 3 o al 333. No hay, tampoco, efectivos mecanismos de control interno que puedan atajar rápidamente injustificados retrasos o disfunciones en la tramitación de los procesos, sin que tampoco la estructura jerárquica actual sea capaz de tomar acuerdos o de tomar decisiones de forma inmediata para exigir a cada uno el estricto cumplimiento de sus obligaciones. Todos son buenas palabras, pero nos quedamos en ocasiones con las buenas palabras y nada más. Es también lo que hablaba, que estoy absolutamente de acuerdo, el magistrado Luis Rodríguez, con la falta de responsabilidad. Tenemos a jueces y funcionarios desmotivados a veces por el exceso de trabajo y también por la ausencia de una carrera profesional en la que se atiendan los méritos de cada uno de ellos conforme al esfuerzo que se hace y no únicamente por criterios de antigüedad. Hay funcionarios, la inmensa mayoría de funcionarios judiciales, que hacen tremendos esfuerzos a diario y sin que esa implicación les sea reconocida adecuadamente ni tanto a nivel económico ni de carrera profesional. Y, en cambio, hay unos pocos funcionarios, lo digo con el máximo respeto, con muy escaso o nulo compromiso, con una evidente falta de preparación, que nadie sabe cómo han podido entrar en la misión de justicia, pero que todo el mundo sabe que nunca van a salir de ella. Nuestra misión de justicia lleva décadas, lleva décadas inmersa en una inercia que yo creo que es todo lo contrario a una administración moderna, eficaz, sin capacidades de sublocalización, con una cultura excesivamente corporativista en la que también, por supuesto, incluye a los profesionales y que a veces solo tiene ojos para sí misma. Me consta, por ejemplo, el esfuerzo del Departamento de Justicia con la reciente creación de los equipos de evaluación y de millora continua para intentar mejorar la gestión diaria de los juzgados, pero parece tampoco que ha sido bien entendida esta iniciativa y que todo se ve como ganas de inspeccionar sobre algo que teóricamente no es de su competencia. Mientras tanto, mientras tanto, hay que decirlo, ya sé que no es políticamente correcto, pero los mecanismos actuales de inspección han demostrado su más absoluto fracaso y, si quieren, luego en el turno de preguntas les pongo unos cuantos ejemplos. Públicamente, pedimos el pasado 26 de mayo ante el ministro de Justicia, ante todas las autoridades judiciales de Cataluña, un esfuerzo, un mayor esfuerzo de coordinación al respecto y, mientras se ponen de acuerdo, seguramente seguirán pasando los meses con juzgados sin personal que tienen pendientes miles de escritos para proveer, sin miles de escritos para proveer y no va a pasar absolutamente nada. ¿Y la unificación de criterios? ¿Qué se ha hecho de la unificación de criterios? La última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, recuerden, insistió en reformar estos mecanismos de unificación de los que hablaba el artículo 264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De momento, ¿qué se ha hecho? Pues no se ha hecho nada o prácticamente nada. Es verdad que en breve se pondrá una iniciativa al respecto liderada por el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ejemplos de ineficacia por falta de unificación de criterios, yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos unos cuantos. Ineficacia que se traduce en una luz de recursos de apelación que probablemente se evitarían, se evitarían con una mayor seguridad jurídica que ahora no tenemos precisamente por esa disparidad de criterios. Estamos desarrollando, también se ha hablado aquí, con más de diez años de retrasos y más de diez años de retraso en algunos partidos ni siquiera ha empezado a caminar el nuevo modelo de oficina judicial aprobado en diciembre del año 2003 con resultados siendo generosos, siendo generosos, muy pocos esperanzadores. Ya sé que cuando decimos esto hay gente que se ofende porque parece que no queramos reconocer los esfuerzos que se están haciendo al respecto. Por supuesto, por supuesto que nosotros los procuradores reconocemos los esfuerzos pero yo le remito a los ejemplos de Cornellá, Samboy, El Prat, Santa Coloma de Gramanet que verán que estos esfuerzos de momento son del todo insuficientes. Es verdad, lo reconozco. También nosotros somos culpables pues si bien estamos en contacto permanente con el Departamento de Justicia con la sala de gobierno del TSJ, a veces, a veces no siempre hacemos el seguimiento que sería conveniente. Pero de verdad, créanme y lo digo con absoluta modestia, honestidad y perdonen si ofendo a alguien, estamos un poco cansados de repetir siempre lo mismo de hablar de comisiones de seguimiento, de promesas de incremento de efectivos pero los resultados no llegan, no llegan y quizás después de tanto esfuerzo por parte de funcionarios, jueces, letrados de la Administración y también los procuradores y abogados, quizás convendría hacer una reflexión al respecto. Yo creo que quizás tengamos que replantearnos este modelo de nueva oficina judicial diseñarlo con la participación de todos los operadores jurídicos en especial a los jueces a quienes, en mi modesta opinión también se les ha aportado demasiado, se les ha aportado demasiado de las decisiones de cómo diseñar una oficina judicial. Y entro ya en materia. Ante esta situación, ¿qué hacemos? Yo creo que lo primero que hemos de hacer es definir si queremos cambiar la situación y yo creo que todos estamos de acuerdo, se ha hablado aquí, en que todos estamos de acuerdo en la necesidad de cambiarlo. Parece claro que el actual modelo de partido judicial ha sido absolutamente superado y no tiene ningún sentido mantener los 431 partidos judiciales de los que disponemos en la actualidad. Un dato, recuerden que solo el 10% de los partidos judiciales actuales, solo el 10% acumula más del 40% de la población, más del 44% del número de jueces y casi, casi un 50%, este 10% de población, de los asuntos ingresados anualmente. Segunda pregunta muy importante. ¿Estamos dispuestos a hacer este cambio? Tercera pregunta, a la que supongo han venido ustedes aquí a escucharnos. ¿Cuál es la más difícil? ¿Cuál es el modelo a seguir? Y la cuarta pregunta, una vez decidido, saber si tenemos medios para implementarlo con éxito para que no suceda lo mismo que con otras experiencias, algunas muy recientes, como las que hemos tenido o hemos padecido con la creación de los juzgados provinciales para atender las cláusulas suelo, en donde la improvisación ha estado a la orden del día y confiemos que el compromiso, igual es mucho confiar del Ministerio de Justicia y del Consejo General de Perjudicial, pues que van a revisar periódicamente su funcionamiento tenga alguna solución. Yo les invito a ustedes que, por ejemplo, se acerquen a la undécima planta del edificio C de los juzgados de primera instancia y vean a sus compañeros funcionarios en unas dos mesas reducidas con demandas que casi ni se les ve, pobrecitos, tramitando estas demandas en un juzgado provincial. Yo creo que si esta es la solución que la justicia ofrece a los problemas de la sociedad, señores, tenemos un grave problema. Al punto primero, si hemos de cambiar, ya creo que hemos dicho que estamos todos de acuerdo. Al segundo, estamos dispuestos a hacerlo. Aquí hay más dudas. A mí, perdonen, no quiero ofender tampoco a nadie, pero el hecho de que estamos dispuestos a hacerlo me recuerda un poco a los católicos. Yo soy católico con el tema del cielo. Todos queremos ir al cielo, pero de momento nadie quiere ir. Ya iremos, pero de momento nadie quiere ir. Pues esto es un poco lo mismo. Queremos cambiar el modelo de la justicia, queremos cambiar el sistema de los partidos judiciales, la planta judicial. Sí, pero cuando llega el momento de diseñarlo, todos le vemos problemas. Entro en el tercero. Entro en el tercero, quizás el más importante. Yo creo que parece pacífico, parece pacífico, por todas las comisiones de expertos que ha citado el señor Luis Rodríguez Vega, que han estudiado en profundidad la necesaria reforma de la planta judicial. Sin repetirme, año 2001 ya se empezaba a hablar con el Pacto de Estado para la Reforma a la Justicia. Como ha dicho Luis, la Comisión de Expertos del año 2010. Luego el informe del Consejo General por Judicial en el año 2012. Luego el intento fallido del Gobierno de cuando estaba el ministro, me parece que era Luis Gallardón, de también una reforma. Todo esto ha fallado, pero todos han coincidido en la necesidad de optar por el sistema de los tribunales de distancia y otros, aún manteniendo este sistema, han optado también, como ha dicho el juez de paz, que ha intervenido en primer lugar, por la creación igualmente de una justicia de proximidad. Destacar brevemente y muy rápidamente algunas de las propuestas recogidas en el año 2012 con las que yo al menos personalmente coincido en bastantes puntos. Primera necesidad, la de fijar unas bases de una organización territorial básica sobre la que luego pueda implementarse, y es muy importante esta palabra, luego pueda implementarse de manera flexible distintos modelos, tribunales de distancia, nueva oficina judicial, mantenimiento de servicios comunes en todos los partidos judiciales, unidades administrativas. Segundo punto, una premisa básica para la reforma. Se ha dicho en varias ocasiones aquí, mejorar la calidad del servicio público y la atención al ciudadano. Tercera cuestión, muy polémica, racionalizar la circunscripción judicial conforme a criterios estrictamente objetivos y predeterminados. Punto también premisa básica, creo que por todos compartida, o quizás alguno de los intervinientes no lo ve tan claro, tender a la especialización, al menos en lo civil y en lo penal, con la consiguiente separación de jurisdicciones. Y luego también que todos los partidos judiciales dispongan al menos de servicios de apoyo básico a la actividad judicial y de atención al ciudadano. Y por último, la creación de servicios comunes también procesales de ejecución y de prácticas de actos de comunicación en todos los partidos judiciales. Las premisas para seguir estas bases. Primera premisa, muy polémica, la atención y la proximidad de la justicia al ciudadano no puede medirse en kilómetros. Hoy en día yo creo que no puede medirse en kilómetros. Yo creo que todos querríamos tener un juzgado en la puerta de nuestra casa, pero actualmente es imposible, es imposible. Yo creo que la atención hay que medirla en servicio. Se ha puesto aquí algún ejemplo del tema de la salud. Yo creo que está muy claro que cuando tenemos una asistencia de urgencia, todos tenemos el CAP o tenemos el hospital más próximo, pero hay que reconocer que para determinadas cuestiones de temas de atención especial se tiene un hospital de cabecera que a veces, nos guste o no, está en las principales capitales de provincia o en determinadas comarcas que por el número de habitantes tienen ese servicio. Otra premisa básica. El desplazamiento de los ciudadanos al juzgado y su presencia en las oficinas administrativas ha de circunscribirse a los supuestos estrictamente necesarios, facilitando la comunicación telemática y también el uso de las nuevas tecnologías. Esa videoconferencia a la cual algunos les tienen alergia, pero desde luego la efectividad de la videoconferencia yo creo que se ha demostrado en los últimos tiempos como un medio de ahorrar desplazamientos al ciudadano. Quizás los jueces en el turno de preguntas nos pueden decir que no hay la proximidad, la inmediación que les facilite conocer o tener la prueba de forma más directa, pero yo creo, insisto, que en el siglo XXI todos estos medios han de ser mucho más habituales. Y luego, muy importante también, y sigo con el criterio de la flexibilidad, tener en cuenta las circunstancias excepcionales que aconsejen, aun a pesar de redistribuir los partidos judiciales, mantener la circunscripción territorial a pesar de, por ejemplo, no alcanzar el número de población deseada para la creación de un partido judicial que yo creo que estaría alrededor de los 100.000 habitantes. Todas estas cuestiones, lógicamente, se ha dicho también aquí, tienen bastante oposición. La primera oposición, pues, de los municipios. Incluso me consta que hay una resolución del Parlamento de Cataluña en la que, de forma unánime, se mostraron absolutamente contrarios a la propuesta que se hizo de redistribuir o de reformar el número de partidos judiciales. Se entiende que es la pérdida de un servicio esencial para el ciudadano y que se está alejando la justicia del ciudadano. La segunda oposición, por parte de los profesionales, abogados y procuradores, muy legítima también, al entender que ese desplazamiento va a perjudicar no solo a los ciudadanos, sino también a los profesionales que ejercen en esos partidos judiciales. Tercera oposición, por parte de los funcionarios, muy legítima también. Esa redistribución puede provocar a los funcionarios una movilidad que, en principio, no estaba prevista. Y luego también una cuestión económica, como se ha dicho, creo que lo ha dicho el decano de Manresa y también el magistrado Luis Rodríguez Vega, el tema de la cuestión económica, el abandono de servicios. No tiene sentido hoy en día que, cuando nos hemos gastado miles de millones de euros en crear estructuras judiciales en determinados partidos judiciales, es abandonarlas. Yo creo, buscando soluciones, mi propuesta. Se la voy a dar no como decano del Colegio de Procuradores de Barcelona ni como presidente del Consejo de Colegios y Procuradores de Cataluña, porque, diga una cosa u otra, voy a ser criticado seguramente por parte de mis propios colegiados, sean de fuera de Barcelona o sean los propios de Barcelona, sino darles mi modesta opinión como un profesional que lleva más de 30 años ejerciendo como procurador. Yo, de entrada, tengo que decirles que no creo, no creo, en que la solución pase, ni mucho menos, por ser tajante y de apostar simple, simple y llanamente por la concentración de órganos judiciales en un partido provincial único. Pero sí que creo, sí que creo, que hemos de buscar un cambio y, como decía, por ejemplo, Luis antes, hay que mantener la apuesta siguiendo el sistema de veguerías con estas siete veguerías en el sistema de distribución en Cataluña, apostar por la creación de los tribunales de distancia y buscar, perdónenme la expresión, una especie de mix entre estos tribunales de distancia con criterios, insisto, lo he dicho UGA por cuarta vez, muy flexibles en los cuales también se permitiese mantener la presencia judicial en los partidos actuales aprovechando y coordinando mucho mejor los recursos, conservando determinadas estructuras en determinados partidos que por su volumen de litigiosidad así lo aconsejen. Yo creo que esto es muy fácil, muy fácil de comprobar qué partidos judiciales por volumen de litigiosidad requieren del mantenimiento de sus estructuras y también que estos tribunales de distancia permitiesen actuar de forma desplazada. Yo estoy de acuerdo con el ejemplo que ha citado Luis antes de la especialización en cuanto a, por ejemplo, aquel ejemplo que ha puesto de familia, ese tribunal central en la Cataluña central en que para determinados supuestos Manresa quizás sea el centro y para determinados supuestos en los cuales no se requiere a la especialización pues o se tramitan directamente en ese partido judicial o no hace falta que el ciudadano se desplace de Berga-Manresa se puede desplazar el propio tribunal a Berga. Yo creo que hay soluciones con voluntad, hay muchísimas soluciones. Luego, creo importante y voy acabando ya, hay que apostar por la superespecialización. Yo creo que nadie, nadie puede negar hoy en día el resultado de los juzgados de los mercantiles especialmente, por ejemplo, en Barcelona. Yo creo que ha sido una apuesta, dudalmente, que se ha demostrado vamos, que ha de tender a esa especialización e insisto, el ejemplo de los juzgados de mercantil yo creo que nos tendría que motivar a todos. Igualmente, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho la primera persona que ha intervenido, ya sé que es pedir mucho, es una carta a los reyes con muchos requisitos, entre ellos económicos, el crear una justicia de proximidad para aquellos asuntos menores. Es decir, limitemos para determinados partidos judiciales con menos de 50.000 habitantes o menos de 100.000 habitantes una justicia de proximidad que pueda atender a los asuntos menores la cuantía, no lo sé, si está en 4.000, 5.000 o 10.000 euros para asuntos de desahucios, de arrendamientos que sean fáciles de tramitar un desahucio por falta de pago para asuntos también, como ha dicho Luis en materia de familia, que sea mutuo acuerdo o incluso para asuntos de jurisdicción voluntaria. Yo creo que a veces, que tanto nos gusta compararnos con los países en nuestro entorno veamos el ejemplo de Francia, en Francia con la justicia municipal que tramita asuntos de hasta 4.000 euros y asuntos de familia de mutuo acuerdo y también asuntos en los cuales se tratan cuestiones de arrendamientos menores ha funcionado perfectamente bien o, por ejemplo, el ejemplo de Alemania con los Anserich en poblaciones de unos 20 o 25.000 habitantes que tienen competencias de reclamaciones hasta 5.000 euros también familia, mutuo acuerdo y arrendamientos urbanos. Ni que decir tiene ni que decir tiene que para ir por este camino de los tribunales de instancia flexibles e incluso de la justicia de proximidad para temas menores hace falta, como he dicho en mi intervención medios económicos y personales la implementación total de la justicia electrónica el incremento del número de jueces recuerden que en España y especialmente en Cataluña tenemos la media más baja de jueces yo creo que de toda Europa y sobre todo lo que hace falta sobre todo lo que hace falta es una clara voluntad de mejora con adecuados, muy importante con adecuados mecanismos de coordinación y con herramientas eficaces y perdón la expresión no de cara a la galería sino para hacer frente realmente a las disfunciones y a exigir cuando sea necesario las correspondientes responsabilidades no por nada sino para superar estas disfunciones. Para ir acabando vuelvo al inicio de mi intervención agradezco al CEF y a la organización de estas jornadas pues yo creo que nos deben servir para poner negro sobre blanco la necesidad del cambio y perdonen que insista de un profundo cambio en nuestro modelo de organización judicial para adaptarlo a las demandas del siglo XXI sin que ello signifique insisto una ruptura radical respecto a la que actualmente tenemos. Yo creo que hemos de poner fin a las excusas de todo tipo para acabar con este modelo decimonónico hemos de poner como prioridad hemos de poner como prioridad la necesidad la urgente necesidad que tienen los ciudadanos nuestra sociedad nuestra economía de mejorar de una vez por todas nuestra misión de justicia e importante me se ha dicho aquí si dejamos de concebir la justicia no solo como un poder para empezar a tratarla como un servicio público como un verdadero servicio público que debe dar más rápidas y mejores respuestas al ciudadano yo creo que las soluciones serán muchísimo más fáciles en los últimos años y acabo ya muy rápidamente se han creado más de 2.500 plazas de jueces ello no ha significado una disminución exponencial de la dependencia de los resuntos lo que demuestra a las claras que hay algo que no funciona y especialmente yo creo que es lo inadecuado lo inadecuado de nuestra organización judicial ¿no creen ustedes que después de 183 años con los cambios que ha habido en nuestra sociedad con el incremento de población con la redistribución de población que ha habido no ha llegado a la hora del cambio? yo sinceramente creo que sí muchísimas gracias aplausos aplausos gracias gracias